Ya se está produciendo un millón novecientos mil barriles diarios, las seis refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 69 mil millones de pesos, por ello han aumentado su producción de 38 a 60 por ciento. La refinería Deer Park que compramos en Texas ya se pagó y procesa trescientos cuarenta mil barriles diarios. Antier empezó a cargarse con petróleo crudo la nueva refinería de Dos Bocas y a finales de este año estará produciendo doscientos noventa mil barriles diarios de combustibles. También en diciembre estará terminada la planta coquizadora de Tula y en julio del año próximo la de Salina Cruz, ambas con una inversión de seis mil quinientos millones de dólares y con una capacidad de convertir combustible en ciento sesenta mil barriles diarios de otros petrolíferos de mejor calidad y menos contaminantes. Gobierno de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!